¡Aplausos! Aileen Oser, Rolf Rosalu, Juan Bois, Julia Ruzkaya, Bruce Barner, Corazon, Nuncio Milo, Natalia Teneva, Tatiana Kim, Juanjo López, Sara Klaas y el dúo LAZ. Muchas gracias por ese aplauso, ese inter-aplauso. Todos los participantes han recibido ya su diploma de finalista, así como la medalla acreditativa de su participación en este Festival Universon 2011. Vamos a comenzar con los premios especiales de la organización del Festival. Permítame que son varios sobres y que tengamos realmente el acierto de dar el orden adecuado a cada premiado. Vamos con los premios. Premios especiales de la organización. Mejor presencia escénica. Tatiana Kim, Kazajistán. Le entrega el premio o bien el primer teniente de alcalde o Mr. Gerdil. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades. Mejor interpretación escénica para Rolf Rosalú, Estonia. Le entregamos de nuevo el premio. Enhorabuena. Premio especial a la artista revelación, Discovery Artist, Sara Klaas, del Reino Unido. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Sara! ¡Muy bien! Premio especial Voz del Atlántico. ¡One Voice, Venezuela! Enhorabuena al dúo de Venezuela, One Voice. Y finalizamos esta primera entrega de premios especiales de la organización con el premio al artista internacional de esta edición 2011, Dúo Love, de Rusia. ¡Felicidades! Ahora vamos a entregar cinco premios especiales de reconocimiento artístico empezando por Julia Ruzkaya, de Kyrgyzistán. Hacemos entrega del galardón y, por supuesto, de lo más importante de este aplauso, reconociendo su trabajo. Aliki Grisogú, Chipre. Por favor. Un aplauso para Chipre. Muchas gracias. Enhorabuena. Premio especial de reconocimiento artístico para Natalia Téneva, de Bulgaria. Por favor. Le entrega el premio. Y dos besos también, que es un buen premio. A Bulgaria. Premio especial de reconocimiento artístico para Arturo León, de México. Y, finalmente, en este bloque de premios especiales de reconocimiento artístico, para Aileen Ozer, de Turquía. Bueno, continuamos con más premios. Enhorabuena a Turquía. A continuación, vamos a entregar el premio especial de WAFA World Association of Festivals and Artists a Bruce Barnett, de Francia. Entrega el premio Tolga Gerdil, compositor, músico y productor de televisión, miembro del Comité Ejecutivo de WAFA. Y también, en este apartado, vamos a entregar un premio de reconocimiento a la excelencia artística a Licky Grisogu, de Chipre. El aplauso fuerte, por favor. Entrega el premio, Mr. Tolga Gerdil. Muy bien, muchas gracias. Y vamos con los premios del jurado internacional que otorgan tabaiba de bronce, plata y oro. Bueno, abrimos el sobre y comenzamos por el tabaiba de bronce, para Corazón de Malta. Primer Teniente de Alcalde, don Adolfo González, entrega el premio a Corazón. Muy bien, tabaiba de plata. Juanjo López, España. Ese aplauso fuerte para Juanjo. Felicidades, enhorabuena a Juanjo López. Y bueno, vamos con el premio más importante del festival. El primer premio. El que le otorga y le concede ser el ganador. Tabaiba de oro, para Nunzio Milo, Italia. El fuerte aplauso para nuestro ganador. Tabaiba de oro, 2011. Desde los realejos, desde Tenerife, para Italia. Felicidades, Nunzio. Muchas felicidades. Enhorabuena. Dos premios. El del recuerdo. Y por supuesto, el de este aplauso y este caluroso y emotivo reconocimiento desde nuestro público. Felicidades. Felicidades. Felicidades.